Hola, hola, bienvenidos a su canal, su canal, se cae la borrera, I'm still in need, I'm so happy to have you here and be here because it means that you are finding this channel somehow helpful for you. Estoy muy contenta que hayan de las visitas cuando estén ido al canal, aunque no se reflejen muchas las suscripciones, realmente no me importa porque lo noto en los comentarios que hay en Twitter y en los comentarios que hay en Instagram especialmente. Y pues bueno, dado la encuesta que me pidieron, yo les digo una cosa y la otra, no las dos, les pregunto, ¿quieren un haul de pijama, sí o no? Y todos, sí, o quieren esto y todos, sí, entonces pues digo, o sea, tampoco, vámonos despacito, les hice las dos cosas, no es porque son mis consentidos. Este, espero estos doentes no les estén pareando mucho, me lo voy a quitar, yo tampoco estoy muy acostumbrada. Ustedes querían que bruto, o sea, todos los doentes, no. Pero ahorita sí los necesito. Ok, antes que nada, y como siempre, les quiero, ay, traigo mis dientes, les quiero pedir que se unen conmigo en una oración para que pronto tengamos un momento. Me he cortado la cabeza de una manera horrible, pero bueno, eso significa que yo me estoy haciendo, no. Ok, este, les pedí, les pregunté si querían tips o tricks para hacer un sombre. En tu own base, en Instagram, y te dije, 100% sí, y yo estaba como, ok, pero es va a ser solo eso. I will try to not to go all the places and not to touch other subjects because it is going to be like a 45 minute video and I do not want that, I do not want that, I need a video. Este, solamente me voy a enfocar en ese tema porque ustedes no quieren leer a eso, que haga un video de 45 minutos y yo toco. Entonces, ¿por qué Baleage? Baleage significa como, es la técnica que se utiliza en el peinado, bueno, en el decolorado o en el darle un brillo a tu peina. Es muy diferente el Baleage del hombre, es muy diferente de las lucesitas, es muy, muy diferente del smudge, es muy diferente del hombre al revés, o sea, de todos estos es muy diferentes. El primer momento voy a bailar, voy a bailar, voy a bailar, voy a hablar del Baleage, sí, I am just going to talk about the Baleage. The Baleage is this eye, I will put a picture just right here and it could be in so many colors, in so many ways and in so many sizes of your hair. O sea, voy a venir en muchas maneras, de muchas formas, de muchos colores y en muchos, este, ¿cómo se dice?, tamaños de tu pelo. Cuando traigo este vestido siento que me está en la boca. Joderito. Este, por eso me gusta, y me gusta porque no es complicado, bueno, bien dice, nada es difícil hasta que deja de ser fácil, ¿verdad? Bueno, se echando a perder, se emprende. Y me gusta, I like it because I think that is something that I can control myself. So, either I can use bleach, or I, if I don't want to, I don't want to. If I want to do it in a red hair, I can do it. If I want to do it in a platinum hair, I can do it. It's so versátil, es tan versátil el Baleage, por eso me gusta. Y, y bueno, ya sombré o grises, entonces no me voy a meter. De ahora este, tecna, tecnic... Tecnicalita. Tecnicalidades, tecnical... Para ver, este, no, me voy a meter. Solamente me voy a meter en esto. Ahora, estaba yo a... Les voy a contar. Ayer, yo estaba aquí en mi cuarto, estaba estudiando las cosas. Y, viendo el aprendiz, ok. I was watching the aprendiz, ok. And then I fell asleep. Surely, nothing. Out of this world. But then I woke up. And I had, like, something here. It was something red. This is, this is a soft couch. Es un sofá suave. Me quedé dormida sin almohada y sin nada. O sea, me quedé dormida así. Cuando me desperté, me di cuenta que no era una marca. When I woke up, when I woke up, I realized that this was not a, like a... When you, like, someone puts something, some weight on your face, and then they check it out on your face, but no. I did something. You're going to notice it, maybe because of the makeup, but I did that I... Somehow, I just, my, my, my skin got hurt. Just for one hour and a half, that I was just taking a nap, in a nap, soft, in a nap, super mega soft place. So, te quiero decir con esto. Me desperté y me hice daño con estar simplemente acostada sobre un... Un... Una... Una... Pues algo no tan suave como un terciopelo, ¿verdad? ¿A qué voy? ¿A qué? Si antes teníamos cuidado con nuestra piel, con nuestro pelo, con nuestro... Mmm... Maquillaje, con las arrugas, etc. Antes, que no teníamos ningún... Al menos yo no tenía ningún síntoma del EMI, que no sabíamos que teníamos un síntoma del EMI, ahora que... No, 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 no. Ahora que sé que mi piel es como una pequeña piel, tengo que ser muy cuidado. Por eso estaba tan desesperada en hacer esto. Pero, ¿sabes qué? I stopped thinking. Because sometimes I do. Me puse a pensar, dije, lo haré, no lo haré, les haré, le diré o no. Y dije, lo voy a hacer. O sea, ya estamos en estas cosas metidos. Voy a hacer lo que quiera mientras no lastime a nadie, mientras no me lastime más yo. Nada más voy a tener que tomar unas medidas muchísimo más conscientes sobre lo que voy a hacer. Y entonces está mi problema de decir datación. Ya no hay... Ya no hay nada. Ya no hay, no hay, vale, tengo un dedo negro. Ya no hay... I was just so sad the day after before, the day... Not yesterday, the day before. Because my hair was... It is not in my shape. And it is not in bad shape. Because I have been with oil all day, all night, all day, all night in a ribbon, in a bun, in a ponytail, and... washing it all the way. And it starts to get dry. So, I said, what is the point? Dije, ¿cuál es el punto? Si cuando crece, lo de abajo que me dice, corte, 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 corte con las tijeritas. Ya me di varios cortazos yo. Se empieza a secar. O sea, ¿qué pasa? Yo sé que me tengo que tomar el agua. No saben. Estar chicando, viendo tutoriales de gente que te está dando consejos para mantener tu pelo sano, fuerte y brillante. These people that are giving you advice to have this bright and wonderful and healthy hair. And I'm listening and I'm saying, I do that. And even more. I am touching my hair. No he tocaba mi pelo. O sea, hago esta parte de aquí. Porque la más sana. And it's all dry. In the, in the... It is not a split. No está, no está, no está roto. Está seco. And the worst part is that I cannot put even water. No le puedo echar agua. Llega el punto es, no le puedo echar agua porque... Así. Como si de repente alguien se hiciera así de ese cemento. Así. The water. Water. So I was really sad. And my, uh, number one fan. I just have one. Mi fan número uno, solamente tengo una. Vino y me trajo, me dijo, te voy a llevar unos productos. Que yo tengo. Son, este, orgánicos. Y, pues, los produzco yo. O sea, yo, pues, los producimos nosotros. La familia, ese así. La compañía se llama Green. Ya les digo cómo se llama. ¿Por qué necesito mis lentes? ¿Ves por qué me llame las lentes? ¿Por qué? I, I know. That, I have always told you. That I believe a lot in, uh. Not so normal medicine. I have always believed in normal. Oh, they're so, 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 so nasty. I have always believed in, like, nature. Siempre he creído mucho en las cuestiones naturales. Muchísimo. Que si para un remedio, ponte maicena. Que si, este, te está dando esto en la cara. Miel. Que si te quemaste una llena de huevo. Así soy yo. Pero lo puedo ayudar a ser tona turista. I haven't been able to go to this. Eh, not close. I don't. Sí. Bueno. So, she brought this to me. And I was like, Should I find it? Should I not? Should I find it? I cannot even take a shower. No me puedo tomar. O sea, no puedo bañarme. O sea, de por sí. De por sí me no se puede bañar. ¿Y tú sabes? You cannot take a shower. You are like, Many days. Can I be stand up? And then, what am I going to do? Should I put a chair? Or, because I don't have a tub, a bath tub. No tengo una tina. Entonces, pues bueno, empecé a ver, este, acondicionados de revitalizantes, de olas orgánicos, o sea, de rosario de dientes. Eh, la cuestión de que era, esta es para promover el crecimiento natural. Obviamente que estoy en una etapa en la que probablemente muchos de ustedes no estén. Maybe I am dealing with something that probably you are not dealing with. So don't be scared. I am talking, I am speaking about me. And then, has the conditioner, and has a shampoo. I haven't tried a shampoo, like, in six months. And same. No me he puesto un shampoo, ni en seis meses. El que sea. El hidratante del que sea. El que sea. Ok. Then I said, ok, I will, I will use this. And I start with a treatment. This is a treatment. Now, usually, it is, eh, eh, has paraben free, eh, no sulfate. All these things that, eh, that make us just like to watch. Is there sulfate free? Is paraben free? Is it because it is like so many chemical things that even the, 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 for me, the good things are making me, like, harm. I don't know if, I don't know if I'm making myself clear. las cosas buenas de, de la naturaleza, las cosas bonitas, las cosas que dices, ah, esto me quedó suavecito. Está haciendo daño. Un, un, un spray de hidratante, pioch, o sea, perdón por el ocea, je, ah, qué miedo, me voy a rapar. o sea, ya, ya estaba en esas, ya, ya diciendo, ya, no puedo, me estresa mucho, y si algo no podemos hacer, nosotros desestresarnos. I got really stressed because I was like, please, what can I do? And I was so ashamed to go to a place where they can cut the, the, the little thing, they have to be cut daily. I need to cut them daily. So that's why I was asking about, ah, split mender pro, it is so expensive, so expensive. But it is, someday, I, someday I'm just like, I cannot raise my arm to cut this dryness. And I'm not lying to you. My hair, ha, has hurt my fingers. Mi pelo, el estarme tocando el pelo, el estarle poniendo el producto, que se siente bien rico, suavecito, rico, rico. Vean esto. se le estarle poniendo así, que, eh, llega un momento, en que me cortó como si hubiera sido papel. Dos cosas, el pelo está muy seco, y mi piel es extremadamente sensible. So, two things, that maybe you don't have, so don't be afraid of it. Ah, my, my, eh, my, 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 eh, my skin. It is like baby skin, I think it is even worse. Everything, anything, I'm just making holes and stuff. And, the dryness of my hair. So, it's a miracle here with me. And, I was debating myself with that. I was, I have been fighting with that for like two months now. I mean, every day. And, then, I see, and they ask, and you ask me, please, this baliash stuff. So, we are dealing not only with a technique that for a regular or normal people, person are hard. It is not hard for me. I have been doing this like for three years. Why? It's been really hard for me. I mean, it's been really hard for me. It's been a challenge. It's been really hard for me. I have been doing this like and I have been doing the same thing. Porque si mi cabello estuviera en una forma muy buena, como si era, pondría una foto aquí de cómo mi cabello, y qué maravilloso cabello era. Puedo hacer el tutorial justo en frente de la cámara, sin ningún tipo de... Bueno, con algunos miros, ¿verdad? ¿Verdad? Algunos miros, pero yo lo haría. Lo haría en frente de ustedes, pero no puedo. No puedo. Y no puedo ir al salón de belleza porque... Pues la gente de repente se piensa en celada. Piensan que están viendo con otra persona y lo están viendo con otra persona. Simplemente ya estás cansado de estar viendo al salón de belleza, que prefieres estar tú. A tu paso y a tu ritmo. Personas que no están enfermas en Estados Unidos. Pasa. ¿Cómo pasé de morena a platinada? En tres semanas. Those are good. Como les digo, empecé todo el fin de semana. Lo que hice fue untarme. Voy a darle más seguimiento a esta línea porque la verdad es que quiero consultar mejor qué tiene y qué no tiene. Sobre todo este producto, el de coco. Y bueno, el champú y el acondicionador son no de lo más simple, pero sí están hechos de realmente elementos bastante buenos. Por ejemplo, el acondicionador tiene aceite de oliva, sábila y miel de abeja. Yo vi una mascarilla con miel de abeja. Digo, aquí voy a probar. Y bueno, pues aquí también el champú tiene tepezcohuite, que tiene una y mil cosas para utilizarse. Colágeno, queratina, chile, romero y lavanda. Y claro, yo lo escúbilo. ¿Qué es lo que si ustedes escúben? Colágeno, queratina, chile, romero y lavanda. Esa es cómo el champú es feito. Y esas son las chichas saben como... Desculpa, no me gustan, estoy oliendo. mucho porque estoy un poco agribada, pero bueno, más natural no puede ser, y bueno este shampoo está hecho hasta para la gente que está quedándose sin pelo, ¿eh? Por el chile, el tepecino huite y el humero, y la lavanda, entonces bueno vamos a lo que va ya, este, voy a ponerlo por acá, y pues bueno, pues yo ya lo llevo aquí al producto bastante rato y bastante rato y bastante rato, y de verdad, aparte de que el empaque me pudo encantar, creo que la imagen está padrísima, la imagen corporativa, muchas gracias, voy a tratar de comunicarme con mi única fan, para ver este, si nos puede hacer un descuento para las personas que estén viendo este canal, y tenganle algún, no sé, alguna alguna intención con nosotros, porque realmente, bueno, tanto el shampoo como el acondicionado son muy buenos, pero esto es realmente lo que nosotros necesitamos para un pre. Lo que necesitamos, en order de empezar a hacer el liaje, o lo que sea que quieras hacer con tu hair, incluso si es solo para pintar lo que yo haría y lo que yo haría, porque como te dije, ahora necesito ser más cuidado de antes, es no mi culpa, pero eso es lo que sea, no es mi culpa, pero pues es la manera en que es, y pues nos vamos a poner a llorar ahorita, si esto me ayuda a ponerme feliz un día, porque me hice un baliage muy bonito, no se me maltrató el cabello, pues qué bueno, qué felicidad, o sea, vamos a compartir con otra persona que a lo mejor también está aburrida de su toma de pelo, y quiere darle unas tres luces, este, pero eso sí, les voy a poner tres, tres videos en donde les fue muy bien, y tres en donde les fue muy mal, y antes de hacerse algo en el pelo, van a ver estos videos, I am like a mom, ok, I am going to put in the little box, four links, of good, not tutorials, but good like experiences, they had a good experience, they did what they had to do, and everything was fun and that and three three now we're just oh okay and before doing what I'm going to try to show you you're going to watch those and do what exactly what I'm saying okay